Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal de Friends de Tati 87 y nos encontramos en American Truck Simulator. Le tenía ganas al juego y hemos regresado. Hoy vamos a hacer un viaje en Wyoming desde Cheyenne, Wyoming, hacia Rowling, Wyoming, hacia la empresa desde American Lines, hacia la empresa Johnson & Smith. Y vamos a ir en un camión Mack y vamos a transportar piedras, como dice acá arriba. Son 115 millas de viaje, 2 horas 8 minutos horario de juego. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si lo hacemos, si llegamos y si el juego no se crachea, porque últimamente trato de jugar American, el juego se crachea, no sé qué. Lo último que hice, lo desinstalé, lo volví a instalar sin ningún mod ni nada. Vamos a ver cómo obra acá. Vamos allá, vamos a hacerlo. Acompáñame. Está cargando la partida, lo ven ahí. Y como ven abajo gente, muchas gracias a los miembros del canal por estar ahí apoyando. Si usted quiere aparecer en mis videos, hágase miembro del canal. Me apoya con 99 centavos mensuales, siempre y cuando usted lo quiera hacer, lo puede desactivar. Si lo quiere hacer también, no hay problema ninguno, pero mientras está activo, va a estar apareciendo allá debajo. O eso es lo que nos proponemos. Acoplamos el remolque, que estaba desacoplado, y vamos a ver la rutita. Entramos al mapa. Y Agenoveva nos dijo que podíamos comenzar. Es un viajecito bastante corto. Mirenlo ahí. 115 millas, autopista. No hay carreteras así secundarias. Pero estamos comenzando en Wyoming, que no he trabajado en esta zona. Así que, vamos a hacerlo. Ve, yo me he mantenido más para acá. La realidad es que uno, por más que trate esto, es casi imposible desbloquearlo. Nos subimos al camión. Prendemos las luces. Para irnos por ahí. Seguro. Camión automático. Y la cámara está bien. Yo creo que sí. Y para acá, para acá. Ustedes ven en el espejo, si miro, podemos mirar para atrás. Estamos bien. Ponemos el drive o la marcha. Estábamos sin freno, sin el parking. Vamos. Salimos de noche. Está pesado. Escuchen el camión, cómo suena. Qué bonito. Vamos para afuera. Ahí vemos el espejo. Tengo que girar bastante para que ustedes la puedan ver, porque, como ahí está mi cámara, a veces le está por el espejo yo con la cámara. Morito, no viene nadie aquí en la vía de tren de servicio. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Fui. Un poquito pesado el Mac. Me siente. Por ahí con calma. 30 millas la zona. Gente, me encantaría que me comentaras ahí. De ahí también me ayudas. Desde qué país me ve. Hay parada aquí en el stop. No viene el tren. Vamos. Caminito en tierra. No viene el tren. Estamos bien. Se rompen los ejes. Suerte que este camión no es de nosotros. Ahí viene el remol, que es bastante cómodo. Pero ¿y por qué me mando por acá? Sí, había camino para el otro lado. Está bien. Así desbloqueamos esta zona. Vaya recto. Zona residencial para salir a esta hora de la mañana. Tienen que estar bien contentos de esta gente de esta casa. Por ahí pasan los camiones haciendo ruido. El camión en esta casa hasta ahora se nota. Vaya recto. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gracias Genoveva. Genoveva es el GPS, gente. Está Genoveva diciendo que doblemos a la izquierda. Ahora nos vamos cuando nos den la verde ahí. Hay que esperar la flechita. Bocina en aire activa. Vena duro, ¿eh? Yo creo que ahora nos toca a nosotros. Vamos a ver. Ahí vamos. Entramos para el derecho de una. Vamos pesado. No voy a decir nada. Lo digo cuando lleguemos allá. Si es que llegamos y el juego no crashea. No voy a cantar victoria. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Podemos irnos a la derecha con luz roja. Así que formando las debidas precauciones. Tiene bien el remolque. Vamos para arriba. Tomamos la flecha para que sepan que vamos entrando a la autopista. Que vamos para el carril. Vamos a pisarlo. Vamos a chambón abajo, gente. Está pesadito. Tiene dos o tres libras ahí. Vámonos de tres colegas. Vamos bien. Viajecito nocturno. A esta hora sí es bueno hacer este tipo de viaje con camiones pesados. Porque vamos un poquito más lento y así aprovechamos. Y no cogemos tanto tránsito y todo eso. Así que nos cuadramos a buena hora para hacer el viajecito. Mantente a la izquierda. El camión está regulado. Recuerden que es de compañía privada. Mantente a la izquierda. No nos dejan correr más de ahí de 65 millas por hora. Que se lo podría quitar, pero... Me gusta, me gusta, sigo. Así era cuando yo manejaba. Me tocaba a zonas de 75 millas, gente. Y yo ahí a 65. Todos los camiones pasando, ¿no? Y vamos siempre los camiones de compañías privadas regulados en el carril derecho aguantado. Y los que son dueños de su camión por el carril del centro o por el izquierdo pasando, ¿no? Todo el tiempo. Vamos a la larga para ver un poquito mejor. Cambia la velocidad allá adelante. Pero nosotros vamos bien. Vamos en subida. Está ahí pesadito. De nota. Happy Jack, bro. Adelante. Colega, vamos a aguantar que yo. Yo creo que lo alcanzo. Vamos, vamos bien, vamos bien. Estamos a 40 en zona de 75. Yo creo que es muy... Es bueno que pongamos los flashes por seguridad. Las intermitentes mientras subimos por aquí. Para que los que vengan atrás nos vean. Eso hay que hacerlo, gente. Y no nos multan. Vamos bien, ve, pues vamos a 36 millas por hora en zona de 75. Y es que el camión no da más, pues yo voy pisado abajo. Vuelvo en la cabina. Ya estamos acelerando un poquito. Ahora comienza bajada, así que podemos quitar los flashes. Y nos preparamos para la bajada. Speed limit 65. Preno de motor. Preno de motor. Para ir aguantadito. Que no se nos vaya el camión. Mantenernos ahí en 50, 47. Porque si vamos pesado, lo dejamos ir con viaje. Y luego no hay quien nos frena allá abajo. Así que dejamos con precaución. Todavía no se nota muy marcada la bajada. Pero, vamos bien. Próximo video tengo que quitar la cámara mía de esa esquina. Porque en el SnowRunner me funciona bien. Pero aquí me da manía, pues. Yo quiero que ustedes cuando yo mire para allá vean el espejo. Pero entonces tengo que mirar más. Porque lo estoy tapando yo mismo. Así que, eso hay que arreglar. No fue tan marcada la bajada. Por lo menos por ahora. Por ahí vamos. No viene nadie entrando. Vamos bien atrás. Llegamos al Laramie. Está oscura la zona. Así entregamos esas piedras. Viajecito por autopista. Bueno. Una ruta buena. Road close. Pero no estaba apagada. Eso es para cuando cae la nieve. No se ve mucho allá al norte. Entramos al norte de Estados Unidos. Más se nos más hay. Letreros de... Si la luz está encendida. Flasheando. Es que... Es que está cerrado la autopista. ¿Vieron ahí las vallas? Cierran tramos. Según la nieve. Y según la valla es limpia. Me imagino que en otras partes del mundo es igual. Pero... Por lo menos en Puerto Rico aquí lo que cae es lluvia y... Y eso pues no vivimos con nieve. Estamos en el trópico. Pero... En Estados Unidos es así. Está el colega pasando por la izquierda. Vamos a pesaditos aquí. Ahí anda Jumbo. Está ahí en la cama. Ah, no. No tenemos cama aquí. Estamos en un daycap. Camión de... Sin camarote. La próxima salida es Sinclair. Y por ahí es que vamos nosotros. Así que... Continúa la bajada. Vamos por aquí a la derecha. Como dice Genoveva. Está preparado para girar a la derecha. El freno de motor. Nos quitamos. Gira a la derecha. Nos echamos un poquito de viaje. Está mejorando. El cliente está mejorando. Podemos irnos. Es como es el estacionamiento. Vamos bien. Vía de tren Esperamos que nos prenda Allá adelante hacia la izquierda Viajecito corto de noche Pero ahí bastante bueno Gira a la izquierda Para seguridad Viene el tren Vamos Llegamos A ver si nos mandan a estacionar Ya está el parking ahí Es cómodo Se acabó El parking cómodo El parking El parking Hemos llegado Hemos llegado Ponemos el freno Soltamos remolque Y que nos dicen Entrega completada Excelente Y lo que le iba a decir ahorita Que no lo dije Era que el juego No había crachado Al parecer Resolvió la situación El haber Desinstalado Y vuelto a instalar Así que Vamos a seguir American Truck Simulator Canal Canal de Frente Tati 87 Hemos llegado Entregamos bien Si te gustan estos videos Dímelo Recuerda comentarme Desde donde me ves Y recuerda que te quiero Que eso nunca se te olvide Te cuidan Te cuidan Gracias por ver el video